Muy bien, pues para empezar, si nos puedes apoyar contextualizando un poco la entrevista, dándonos tu nombre. ¿Cuál es el nombre de su crew? ¿De la organización? Ok. ¿Y dónde estamos? Ok, bueno, mi nombre es Jesús Colladem, vengo de la Asociación Promoción de Paz. En este momento nos encontramos en la colonia Carmen Romano, en la escuela Manuel M. Cerna, la cual estamos ahorita en este momento decorando por invitación de los directivos de esta escuela que nos conocieron por el trabajo realizado en otras colonias, en otros municipios del área metropolitana. En este caso el contacto se da a través de la colonia moderna, estuvimos por allá pintando unas escuelas de por allá, vieron gente que vio por aquel lado y dijo, hey, pues, y nuestra escuela, que también queremos que nuestra escuela se vea bien, se vea bonita, se vea agradable y también como una manera también de acercar a los padres de familia y a los vecinos para que puedan nuevamente tener estos códigos de convivencia que se han ido perdiendo, ¿no? Y creo que de alguna manera les funcionó porque cuando les comentaron de que la escuela se podía hacer pintada y decorada, los padres de familia inmediatamente reaccionaron y empezaron a fondear las paredes de blanco, inclusive, bueno, nos han comentado que si necesitamos alguna ayuda, pues están bien puestos y cosas así. Entonces, creo que la propuesta es interesante, ¿no? Cómo muchas veces algo tan simple como es pintar una pared, decorarla con algún mensaje, algún dibujo, puede ser un factor que puede sentonar procesos de participación ciudadana, ¿no? ¿Cómo percibes tú la ciudad? ¿Cómo ves a Monterrey, a su comunidad? ¿Qué has visto a través de estos últimos años, digamos, del 2009 para acá? ¿O desde que empezó el Promoción por la Paz? Bueno, es que hay dos visiones, ¿no? Por ejemplo, está la visión que veo, una visión así muy general, y ya la más en particular que veo desde el trabajo de Promoción de Paz. Yo creo que así en general, bueno, ahorita en los últimos meses como que la ciudad está nuevamente despertando, ¿no? Como que la gente de alguna manera quiere recuperar esos espacios, quiere volver a tomar ahora sí de nuevo esas calles, que los niños vuelvan a jugar en las plazas, en los parques, que sus escuelas, las escuelas que hay en sus barrios dejen de ser. Ahora sí que, como quien dice, no un espacio, sino una fachada que represente algo negativo, ¿no? O sea, gris, que aparentemente en el olvido y otra vez como que vuelve a recuperar ese color y ese brillo. Y desde Promoción de Paz, pues digamos que todavía es un poco más diferente, ¿no? Porque nos enfrentamos ahora sí a este proceso, entonces enfrentarte al proceso también te hace abrir más los ojos, te hace observar mucho mejor, observar. Y al observar también empiezas a conocer a las personas, ¿no? Porque una cosa es mirar, otra cosa es observar. Cuando observas, ves los detalles, todo, tu visión se amplía. Y ahí sí, como te digo, es más diferente, ¿no? O sea, te das cuenta que la gente no es que sea apática, como muchos lo dicen, ¿no? Que tal vez uno de los factores que influyen mucho para que todas estas cosas se generen es el miedo. Pero también me he dado cuenta que, en otros casos, el miedo es el que está haciendo que la gente empiece a caminar. ¿Cómo has sentido tú esta interacción entre sociedad, padres de familia, escuelas, instituciones gubernamentales, empresas privadas, colectivos de juventud, de arte y expresión como ustedes? ¿Cómo ves que se está amalgamando todo este salto de la sociedad? Mira, yo creo que todos estamos intentando hacer algo, ¿no? Unos están intentando, otros lo estamos haciendo. Yo creo que en todo esto de las relaciones entre organizaciones, sociedad civil, instituciones de gobierno y la gente en particular, creo que debemos, una de las cosas que debe de hacerse es dejar el ego de un lado, ¿no? Porque creo que es uno de los factores que también muchas veces daña la misma sociedad, ¿no? He dicho, por ejemplo, decir, hay unas organizaciones trabajando en un mismo barrio y las organizaciones, en vez de juntarse y trabajar juntos, están viendo así como quién sobresale, ¿no? Yo creo que eso se debe dejar de lado porque todos tenemos una finalidad, ¿no? Y la finalidad es tener una sociedad más sana, con mejor convivencia, donde la gente se vuelve otra vez a preocuparse por lo que le pase al otro y dejarnos eso, ¿no? De al lado. O sea, yo, en este caso, bueno, si algo me ha gustado también en trabajar con promoción de paz es eso, ¿no? Como que dijimos, a ver, aquí tenemos un objetivo en común y si tú, como yo, tenemos el objetivo en común, vamos de la mano trabajando juntos, ¿no? Y nos hemos llevado muy bien, tenemos muy buena relación con instituciones de gobierno, así como la iniciativa privada, realmente. O sea, que ahora sí me ha sorprendido el apoyo de la iniciativa privada, sobre todo en el trabajo de promoción de paz. Sí, pero hablando un poco de la iniciativa privada, ¿con quién están trabajando ustedes? Pues hemos trabajado, bueno, hay... Digo, ¿para este proyecto? En este proyecto estamos trabajando con Fundación Frisa, que es la que nos, la que está apoyando esta generación de participación ciudadana y social a través, desde las escuelas. Ahorita estamos trabajando tan, en la colonia moderna, en la coloria Mendiola y vamos a empezar a generar este proceso también aquí. Muy bien, a ver si nos puedes platicar, este, ya por último, ¿cuál es la, ya entrando un poquito más al... El proceso artístico, ¿cuál es la idea de este mural? Bueno, en sí son, hay, no es una sola idea, ¿no? Digamos que es un conjunto de ideas. En este momento lo que estamos haciendo es un poco... La idea de pintar no es pintar por pintar, sino es también crear conciencia a través del arte, ¿no? O sea, retomando estas metodologías de aprendizaje a través del arte. Entonces, de alguna manera, con lo que hacemos también tratamos de generar conciencia, ¿no? Sobre los problemas ecológicos o sobre los problemas sociales. O sea, todas nuestras imágenes que hacemos están relacionadas con eso, ¿no? Con los problemas que existen, pero desde una manera que también sea agradable, ¿no? O sea, no porque haya violencia vas a pintar algo muy violento, ¿no? Si no hay otras maneras también de hacerlo. O en este caso, que hablamos sobre una cuestión ecológica, no necesitamos pintar algo así, ya que esté todo gris, destruido, ¿no? Lo que están pintando ahorita es una hoja, una hoja de un árbol, que puede ser cualquiera. Pero, bueno, vemos que se está ahora sí como que carcomiendo, como si tuviera una bacteria, un bicho que se la está comiendo, pero lo que está saliendo es como si fuera... Es la forma de las industrias, ¿no? Que de alguna manera es una manera de decir que... Que también las industrias deben de tener cuidado y también generar... O sea, si se construyen industrias, al mismo tiempo también se tienen que generar áreas verdes para que estas mismas no se pierdan. Como que el equilibrio. El equilibrio, claro. Oye, este, algún, ya, algún mensaje que quieras darle a la sociedad, esto va para YouTube y todas nuestras redes sociales. Híjole. Este, no sé, invitar, invitar a la asociación o a participar o una invitación en general a la sociedad a tomar conciencia de algo. Bueno, yo creo que la mejor invitación, la... Ok, ok. Le doy una invitación a toda la gente que pueda ver esto, a que se sumen lo que está pasando en este país, en Monterrey en particular, no es una causa perdida, sino es una causa, una causa por la que debemos de existir y cada día vivir. Creo que cada día que amanecemos es un don que tenemos y es algo que debemos de dar gracias porque tenemos que hacer algo, ¿no? Y no quedarnos cruzados de brazos porque cruzados de brazos no hacemos nada. Súmense a promoción de paz y los esperamos. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedó perfecto. Gracias. Gracias.